¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, la abuela me sacó a pasear la abuela el sábado y me llevó a Rigo Gallego a cortar 23 cintas de una escuela que inauguraron 24 escuelas, señores. ¡Un embole, la verdad! Bueno, está bien. Bueno, estamos con Néstor Iván y con el cuervo La Roca. Ya le digo, compañero, digo que el bebé ya tiene perfil político. ¿En serio? Apenas nació en los 10 segundos, se mandó su primer cagado.